Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal, Placer de Cocinar. El día de hoy prepararemos un rico postre, muy fácil, con pocos ingredientes, muy rico. Los ingredientes que vamos a necesitar son cuatro paquetes de galletas marías, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una lata de media crema, el jugo de cuatro limones, una lata de almíbar de durazno y un refractario. El refractario ya sea rectangular, cuadrado, el que ustedes deseen. Está muy fácil esta receta. Lo que vamos a hacer, vamos a licuar las leches, las tres leches, con un poco del almíbar del durazno, y los limones. Vamos a formar una mezcla con esos ingredientes. Ya tengo mi mezcla, la licué. También la pueden batir, para que se incorporen bien sus ingredientes. Ya formamos una capa de galletas, el refractario. Vamos a incorporar un poco de la mezcla. La vamos a extender y podemos colocarle trocitos de duraznos. Ya extendí una capa de la mezcla. Ahora vamos a colocar más galletas. Vamos a ir por capas. También le incorporé unos trocitos de duraznos. Aquí es la imaginación de uno. Como quiera, uno hace su pastel frío, es como tipo pastel frío. Vamos a extender y otra capa de galletas, y así sucesivamente se termina nuestro pastel de galletas. Mi postre de duraznos ya está listo. Lo adorné con duraznos. Queda muy rico. Vamos a refrigerarlo por unas dos horas aproximadamente, y va a estar listo para servir. Mi rico pastel de galletas ya quedó listo para saborear. Queda muy rico por sabor agridulce. Esperándolo preparen. Es muy fácil. Es muy rico. Pronto estaré compartiéndoles más recetas fáciles. Que tengan provecho. Buena tarde y hasta pronto.